¡Vámonos, Liza! ¡Venga, la música concorda! Este tema se llama... ¡Nunca suficiente! ¡Nunca suficiente para mí! ¡Vámonos, Liza! ¡Ahora, mi Carlito Chato, ¿ya? ¡Vámonos, Liza! ¡Oh, yes! Yo quisiera hacerte más feliz Un marido naciente a seguir Mi corazón es muy bien, no importa Y tú que crees en mi casa es muy normal Acostumbrado es más al color En el rojo, yo nunca estaba aquí Y me pasó el miedo ¡Vámonos, Liza! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete a mí! ¡Vámonos, Liza! ¡Suscríbete a mí! El sabroso de Brooklyn, New York. 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 ¡Vamos! Como dice, amigos, a la hora ¡Quieren, quieren, quieren, quieren! ¡Quieren, quieren, quieren! ¡Vámonos! Escúchala Para que buena amiga la muñeca Hoy nos acompañemos ¿Tú te sientes tan bien? ¡Vamos, bichas! ¿Por qué siempre quieres decir? Yo quisiera hacerte más feliz ¿Tú te sientes tan bien? ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! ¡Vamos, bichas! Acostumbrado Estás haciendo el amor Que no lo pegas Y hoy no te trajo así Y hoy no te trajo así Y hoy no te trajo al niño Te ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti ¡Vamos, bichas! No hay ni ya idea No hay ni ya idea No hay ni no No hay ni nada No hay ni nada No hay ni everything Con qué corazón De aquí vamos a hacer en una bachata viene la que lanza un silencio de moda y después de tener repetición un silencio tropical vamos a hacer y y y y y y